¿Buscas un teclado compacto, ligero, que tenga una buena autonomía y que también sea multidispositivo? Pues hoy me gustaría hablarte del Logitech K380. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. Esta es la caja del teclado, versión española e indicándose que se puede conectar a un PC con Windows, Mac y dispositivos Android. Por cierto, no se incluye un dongle USB. Abrimos la caja y ya nos encontramos el K380 envuelto en un plástico. Debajo de él queda un documento informativo sobre la garantía. Anexa al teclado queda una lámina de cartón en la que se cuenta la forma de proceder para el emparejamiento por Bluetooth. En la base, tras una cubierta, tienes las dos pilas AAA ya incluidas. Para comenzar a usar el producto, retira la cinta amarilla que preserva la vida útil de las pilas. Hace ya muchos años que estaba usando este teclado, el modelo K780, pero ha dicho basta. ¿Cuál es uno de los reemplazos que de momento me está yendo bien? Pues el K380 también de Logitech. El cual es perfecto para cuando apenas tienes espacio en la mesa de trabajo o directamente quieres algo que sea más bien pequeño. Yo, por ejemplo, no necesito un pan numérico. También debes saber que no cuenta con teclas retroiluminadas. Tiene un ancho de sólo 27,9 centímetros, una profundidad de 12,4 centímetros y en cuanto a la altura son sólo 1,6 centímetros. Es tan plano que no se necesita un reposamuñecas. Como puedes comprobar, el perfil tiene una altura increchendo, de esta forma evitando tener que incorporar pies plegables para acomodarse mejor a la disposición de las manos. A nivel de construcción nos encontramos con un cuerpo de plástico liso con acabado mate, de 423 gramos de peso, pilas incluidas, y con 4 variaciones de color. Azul, negro, blanco, crudo y rosa. En la base contaremos con 4 puntos de apoyo circulares y engomados para que el teclado se fije bien y no se mueva. Dispones de tres teclas destacadas en color, en mi caso amarillas, que son las que te permiten asociar el accesorio por Bluetooth con hasta tres dispositivos. Yo lo tengo vinculado con el PC principal, también una tablet e incluso con mi televisión. No le faltan controles de reproducción por si estás escuchando música en el PC, ajuste del volumen del sonido y también una tecla dedicada para capturas de pantalla, que yo suelo usar mucho en mi día a día. En el lado izquierdo puedes encontrar el botón de encender y apagar. Logitech estima una autonomía de hasta dos años con las dos pilas AAA que usa. En lo que respecta al tacto y tecleo, lo cierto es que estoy muy contento. En comodidad está a la par del K780 porque el diseño de la tecla es idéntico, redondeada y plana, sin una zona central ahuecada como en otros modelos. No tiene un amplio recorrido como el de un teclado mecánico, algo que en lo particular me gusta porque al menos para mí me resulta más cómodo por la forma de teclear. ¿Cómo se empareja un nuevo dispositivo? Pues es tan sencillo como escoger la tecla de asignación y pulsarla por un par de segundos hasta que veas que parpadea muy rápido. Luego no tienes más que activar el Bluetooth, por ejemplo, en tu tableta e iniciar el proceso de vinculación. En la pantalla aparecerá un código numérico a introducir en el teclado de Logitech, seguido de pulsar la tecla Enter. No funciona con Harmony OS, probado con una MatePad 11, pero sí, por ejemplo, con la MediaPad M6 8.4 pulgadas con EMUI que estás viendo ahora mismo. Puede ser una buena combinación si te vas de viaje y quieres llevarte la tablet. Y un teclado externo para contestar más fácilmente mensajes de correo, como yo contestar mensajes del canal o editar documentos. Si tienes una tele con Android TV, el teclado también lo deberías poder emparejar sin problemas. Yo al menos así lo he logrado con mi Vision 7 de Grundig. Si eres de usar YouTube, el teclado es 100% compatible con la aplicación para buscar contenidos y desplazarte por las opciones con más comodidad chica B que usando el mando a instancia. Eso sí, por ejemplo, con Prime Video el teclado no funciona, ni para buscar contenidos ni para desplazarse por la interfaz. Si de una cosa puede presumir este teclado es de su acotado tamaño, ya que lo puedes agarrar y acomodar fácilmente en cualquier lugar. También llevártelo a cualquier parte si tienes una bolsa relativamente espaciosa. Actualmente tiene un precio en Amazon España que ronda los 30€. Un teclado que no solamente puedes usar con tu PC o Mac, sino también con otros dispositivos con sistema operativo Android. Que a mí en lo particular me ha gustado porque, bueno, el diseño de las teclas es como el del K780 que llevo usando desde hace años. A mí me resulta muy cómodo el K380 y también me gusta el que tenga un perfil bajo. En todo caso, sé que a algunos os habría gustado que tuvieran retroiluminación y que también se pudiera regular la altura. Pero, en este caso, eso no es posible. Ahora me gustaría saber qué opinas del K380 y también me gustaría saber cómo es tu experiencia con el teclado que estés usando actualmente. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, compártelo y suscríbete.